Y bueno, vamos a esta sección de Hablemos de Protección para Vivir Seguros. Y bueno, hoy nos acompaña en esta sección Janet Bataza, a quien agradezco que nos esté presente porque nos va a hablar sobre temas que tienen que ver con la prevención, sobre todo, una pregunta muy frecuente que les hacen los clientes, el por qué los seguros no pagan ciertas, ciertas, ¿cómo le llaman ustedes? Situaciones. Situaciones o riesgos que tienen los, 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 el que compra el seguro, ¿no? O el que se vuelve paciente en un hospital. Sí, buenas tardes, Saray, muchas gracias por el espacio. Sí, mira, la pregunta más incómoda y más recurrente que, que nos enfrentamos los agentes de seguros es justamente eso, bueno, es que yo he escuchado que las aseguradoras no pagan. Hay muchas situaciones por las que no, no pagan. Lo primero que cabe resaltar es que el contrato que se hace con las aseguradoras es un contrato de buena fe. Entonces, nosotros siempre confiamos en lo que se nos está declarando a la hora de la contratación de un seguro. Muchas veces los mismos asegurados omiten información y esa es una de las causas principales por las que muchas veces se tiene que negar el pago porque hay situaciones como, por ejemplo, en lo que es en gastos médicos, que son preexistencias, enfermedades que ya existían con anterioridad, no se declaran, entonces esas ya no se pueden cubrir. Igual hay ciertos periodos de espera que se tienen que, pues ahora sí que cumplir y muchas personas quieren contratar cuando saben que ya tienen el padecimiento para que la aseguradora les pague. Lo importante es mencionar aquí, Janet, que en este tema que estamos platicando acerca de por qué no paga la aseguradora ciertas enfermedades o ciertas condiciones que presenta el paciente porque ya son preexistentes. Es decir, por ejemplo, en enfermedades que son hereditarias, o sea, hablemos de una enfermedad que tenga que ver con, no sé, alguna cardiopatía, hay formas de que aunque sea o que tenga, venga por herencia, pueda llegar a cubrirla una aseguradora, por ejemplo. O alguna enfermedad que ya es hereditaria. Ah, no, es que ese tipo de padecimientos, así como me lo planteas, las situaciones pueden ser muy diversas, ¿no? A lo que yo me refiero es que una vez que está declarada por un médico ya el padecimiento es cuando ya no se puede cubrir. Pero si uno lo hace con anticipación y con prevención, antes de que lo tengas, te va a cubrir absolutamente todo. Por eso es tan importante y de suma importancia que sea con salud cuando se haga la contratación. Ok, que no se dé alguna sintomatología o que no haya tenido conocimiento de esa enfermedad. Es correcto, porque si no ya es con dolo, con la intención de hacer un fraude y es una de las cuestiones que muchas compañías aseguradoras han sido, pues ahora sí que presa de muchas personas que han tratado de hacer fraude y que han hecho fraude, que se han hecho ricas con las aseguradoras. Por eso es que cada vez blinda o pone como más candados porque los contratos, como te menciono, son de buena fe. No, no es importante saber esto, sin embargo, siempre es una muy buena opción tener un seguro de gastos médicos, ¿no? Siempre, siempre va a ser una buena opción. Sí, por supuesto, indudablemente. Y son muchas las situaciones en las que sí es importante que conozcan lo que son las condiciones generales, porque hay situaciones, por ejemplo, como es suicidio, que muchas personas han tratado de contratar un seguro de vida y después desafortunadamente ya traen la intención de suicidio y esos tampoco van cubiertas, también te une un periodo de espera. Para que te pueda cubrir un suicidio tienes que haber tenido una póliza, por lo menos de dos, a tres años vigente y continuo. Ah, es importante saberlo también. Sí, son muchos aspectos importantes que la gente desconoce y que están en sus condiciones generales o que muchas veces el mismo asesor explica y después de cierto tiempo, pues, no es alguna información que estés viendo constantemente y se puede olvidar. O sea, estamos conscientes de eso, pero sí es importante que sepan que todo al principio del contrato se tiene que mencionar el que no te voy a cubrir. Pero es importante también que el cliente diga la verdad, ¿no? Sí. Porque te hacen una serie de preguntas y las cuales tienes que contestar si eres hipertenso, si eres diabético, si tienes... Todas estas preguntas que son básicas que tendrías que contestar si lo tienes o no. Sí, creo que de ahí es de donde parte todo, Sara, y justamente de eso. De que a la hora de llenar la solicitud y los datos que se te están pidiendo sean completamente verídicos para que pueda la compañía decir que no fue causa de un intento de fraude. ¿Cómo es que actualmente las aseguradoras también, por otro lado, pueden llegar, si no blindar al cliente, pero sí en su momento que se sienta quien contrata el seguro, pues, apoyado, ¿no?, ante ciertos blindajes que tiene la aseguradora, ¿no? A lo mejor hay algún cliente o algún asegurado que contrata y no sabía que tenía cierta o tal enfermedad, puede llegar a pasar y que no se la cubra la aseguradora. Sí puede llegar a pasar, obviamente, sucede porque hay muchos padecimientos que son asintomáticos, pero como te comento, aquí cubriéndose los periodos de espera en adelante se puede volver a cubrir. ¿Son diferentes los periodos de espera? Sí, tenemos periodos de espera desde tres meses, seis meses, doce meses y veinticuatro meses. ¿El tope máximo son dos años? Son cuatro años, pero solamente es para un padecimiento que es SIDA. ¿Cuatro años? Sí, solamente. Y de ahí cubre todo. Y de ahí cubre todo, es correcto. Bueno, sí es interesante saber más sobre seguros, ¿no? Porque bien comentaba Janet al inicio, hay personas que dicen, voy a contratar el seguro porque tengo tal o cual situación o porque me tienen que operar, eso ya no entra en el seguro porque no hay un periodo de espera. Es correcto. ¿Cuál sería la recomendación a quienes nos siguen en redes sociales, que nos escuchan en la radio, que nos ven en la televisión, para cuando quieran contratar un seguro, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Pues lo primero que tienen que hacer es asesorarse, una buena asesoría para saber por cuál tema sería como la prioridad para lo que necesitarían en su vida, estar protegidos. Te había comentado anteriormente, seguros tenemos de muchos tipos, entonces sí es detectar la necesidad o la prioridad en este caso, ir blindando cada uno de los aspectos en donde, pues la aseguradora, tener un seguro te va a blindar para esos casos en donde puedes desestabilizarte económicamente, tanto tú como persona, como tu familia y las familias alrededor. Entonces eso creo que es lo más importante de todo y lo que deberían de priorizar en su entorno es en qué están más vulnerables. Esa sería mi sugerencia. Muchas gracias, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Me encuentran como Janet Bataz, estoy en Instagram, en Facebook y pues por teléfono vía WhatsApp. Ahí está su teléfono en pantalla y su correo. Gracias, muchos éxitos. Muchas gracias, igualmente Saray. Vamos a ir a unos anuncios.